Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioquenos. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.434 del 3 de noviembre del 2021, autorizado por la Lotería del Medellín y auspiciado por Gana. Super chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 6, 3, 3, 5. Repito, el número ganador es el 6335. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con super chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.